¿Qué es lo que es Peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Adokan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, ahora sí que sí, ha comenzado la cuenta atrás del aniversario, ¿vale? Ha comenzado creo que alrededor de las 6-7 de la mañana, ¿vale? Con el cambio de eventos, como cuando siempre introducen los banners y demás Y lo que estáis viendo chavales, son los primeros 5 tickets que vamos a poder conseguir con solamente loguear en esta cuenta atrás, ¿vale? Entonces chavales, el mantenimiento, el aniversario comienza el día 28-29, ¿vale? Yo digo, me hago un poco el lío con todas las movidas, Japón, aquí Europa y todo el rollo Me hago un poquito el lío, pero bueno, iremos poco a poco Vamos a chequear qué es lo que trae esta cuenta atrás Y sobre todo chavales, lo que prácticamente confirmaría ya todo el mundo De que el aniversario va a ir de Dragon Ball GT y de Dragon Ball Super Broly Y como veis, estoy intentando evitar decir Gogeta porque, bueno, no se sabe todavía Así que todavía hay margen de que nos puedan sorprender Como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de Like to Flama, suscribiros al canal y todas esas cositas, ¿vale? Tenemos ya todas las vainitas, ¿vale? Tenemos la campaña del comeback Tenemos absolutamente todo, ¿vale? Así que lo vamos a chequear Tenemos también esto que, bueno, simplemente tenemos que darle click aquí Y darle a compartir donde queramos, ¿vale? O sea, no hace falta literalmente nada Le podemos dar aquí a Line Yo, por ejemplo, no tengo Line Entonces sale esta página Las tierras Ya tienen los tickets, ¿vale? O sea, literalmente no hace falta compartir, ¿vale? Así que con esto podemos conseguir un ticket diario Que nos viene de auténtico lujo, ¿vale? Esto por aquí La pantallita, ¿vale? Login, una piedra cada día Cinco tickets cada día Más el que podemos conseguir así de dándole click Pues ya son seis, ¿vale? Y los últimos días Dos y tres Esto realmente el login es prácticamente igual Que los logins que hemos tenido en los últimos aniversarios La verdad No hay nada nuevo Tenemos La campaña del comeback, ¿vale? En plan de que Para que vuelva a jugar gente Ya sabéis que si llegamos a estas cifras de ¿Son 100.000? Yes Joder Ese 100.000 Pues si normalmente nos suelen poner un step extra ¿Vale? Un step X Así que Bueno, a ver si A ver si se puede llegar, ¿vale? Estaría de lujo Y vamos ya directamente A todo el tema de la campaña ¿Vale, gente? Es una campaña Que va a durar, por ejemplo Muy poquito ¿Vale? Hasta el día 29 Como veis Esto De esto de las misiones de la cuenta atrás Dura hasta el día 28 El día 29 comienza el aniversario Y todo el rollo Tenemos misiones Creo que estas misiones son Estas misiones son las del comeback Sí, son las del comeback Vale Me estaba haciendo el lío Porque parecían Parecían misiones y misiones ¿Vale? Entonces Gente Yo es que creo que esto habla por sí solo ¿Vale? Ahora Os enseñaré un par de factores Para que lo veáis ¿Vale? Pero yo creo que esto Gente Habla por sí solo ¿Vale? Estas de GT Estas de la película de Broly La estamina pasa a 3 minutos ¿Vale? Esto está muy bien Pero yo creo que aquí, gente No hay nada que rascar O sea El aniversario 100% Va a ir sobre GT Y sobre La película de Broly ¿Vale? Vuelvo a insistir Que luego vaya de Gogeta Blue Y Gogeta Super Saiyan 4 Sería lo lógico Pero no sabemos nada ¿No? Podría ser un Goku y Vegeta Blue Con Goku y Vegeta Super Saiyan 4 Sin más Solamente eso ¿Vale? Podría ser En plan Estaría muy guapo Volverían a sacar En un tiempo Pues eso, ¿no? Un Goku Un Gogeta Super Saiyan 4 LR Y un Gogeta Blue LR Pero en el momento Esto Hablo por sí solo ¿Vale? Y sobre todo Para aquellos que Digáis Ah, pues sí Esto no tiene nada que ver Porque en otros aniversarios No No, chavales No Estas misiones, chavales Las tenemos hasta el día 28 ¿Vale? Ya sabéis que es completar 10 stages Y nos dan esta piedra Que luego vamos a poder Intercambiar por piedras O sea que Yo las he ido cumpliendo Cada semana Y son creo que un total De 77 Pero Vamos a los factores ¿Vale, gente? Campaña de la cuenta Atrás del año pasado ¿Vale? Volvieron Todos Los eventos De Dragon Ball Super Todos Los eventos De Dragon Ball Super Por lo que quería decir Que el aniversario, gente Iba de Dragon Ball Super Nada más Es que no No hay No hay más explicación ¿Vale? Esto el año pasado El año anterior ¿Vale? El año anterior Creo que no hubo misiones En la cuenta atrás Fue una cuenta atrás Que sin más En plan Está todo abierto Chicos Haced lo que queráis ¿Vale? En plan Pero, gente Los eventos Los eventos Del aniversario Fueron Los eventos Gente Es que mira Es que ni siquiera Nos pusieron Apenas Los eventos Nos pusieron Gente Estos dos Que eran Nuevos eventos ¿Vale? Pero luego De eventos repetidos Broly Future Trunks Saga ¿Vale? Duraron un montón Para que os hagáis Una idea Gente Estos eventos No solamente Están para la cuenta Atrás ¿Vale? Sino que estos eventos Están también Para toda la duración Del aniversario ¿Vale? O sea Están Literalmente Todos estos eventos El de Broly Broly El final De Shadow Dragon Saga Shadow Dragon Saga Super 17 Baby Baby Y el Giru Están hasta el día 3 del 3 ¿Vale? Hasta el día 3 de Marzo Que es cuando se acaba El aniversario Gente O sea No hay chance No hay chance Ya que Y si no se que No hay chance Gente No hay chance La temática Del aniversario Es La película de Broly Y Dragon Ball Luego en el cuarto aniversario Al menos lo mismo ¿Vale? No nos pusieron eventos En la cuenta atrás ¿Vale? Pero 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 Mirad los eventos De historia Es que no hay nada más Los eventos de historia Metieron este nuevo El evento de Pan Creo que estaba ahí Daily Pero los eventos de historia Pues Volvió esto Volvió esto Volvió esto Y volvió esto ¿Vale? O sea Que no hay No hay más donde rascar ¿Vale? No hay No hay chance ¿Vale? No hay chance Vuelvo a insistir Gente Yo Tengo Esa Esa ventana abierta A que a lo mejor No sean Gogetas ¿Vale? Me encantarían Que fuesen Gogetas La verdad Porque al final Si son personajes Fusionables O sea Me encantaría Que fuesen Goku Y Vegeta Fusionables Da igual Lo que sea ¿Vale? Más que nada Porque vamos a tener Superataques bonitos Ultra Superataques bonitos Vamos a tener una Active Skill guapísima Y vamos a tener Un Superataque Y un Ultra Superataque Del Guerrero Fusionado En concreto Increíble ¿Vale? Pero veremos Que es lo que pasa En un futuro ¿Vale? Yo no quiero hacer Tampoco mucha apología A la teoría loca ¿No? Y demás Pero al menos Es así como se está viendo A día de hoy Este Es que Es que gente Yo es que creo Que vuelvo a insistir Esto Habla por sí solo Gente Habla por sí solo De una manera Es que no No habla Grita ¿Vale? Entonces Veremos que pasa Chavales Dejadme vosotros En los comentarios Si queréis Que sean Goku y Vegeta Super Saiyan 4 Fusionables a Gogeta Super Saiyan 4 Obviamente Y Goku Super Saiyan Blue Fusionables a Gogeta Blue O simplemente queréis Que sean Goku y Vegeta Y Goku y Vegeta O Que simplemente queráis Que sean Gogeta Y Gogeta ¿Vale? Decídmelo Decídmelo por los comentarios Yo me imagino ya Que es lo que va a comentar La peña Más que nada Porque bueno Estos días llevamos Muchas horas de directo Y Obviamente pues hay Mucha gente entrando ahí Simplemente para dar su opinión Y Y demás Y Abriendo un poquito El debate y demás Así que Así que sin más gente Esperéis si chavales Que os haya molado el vídeo Está ready para la campaña La cuenta atrás No va a traer mucho Contenido Como tal Así que el contenido Será en el aniversario Y Preparados para esta semanita Gente porque Se ven cositas Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un pedazo de directo Nos vemos en la siguiente Chavales Chao chao Bye